Muy buenas y bienvenido o bienvenida a una nueva cápsula Drop. Ya sabes, este tipo de contenidos que puedo grabar desde cualquier sitio y en el que te explico noticias, curiosidades, novedades, reflexiones y en definitiva cualquier cosa que crea que puede ser interesante para ti. Y hoy te traigo un estudio que ha hecho normal para saber la vida útil de sus zapatillas, para conocer a su público, para saber qué ciclo de vida útil puede tener su zapatilla Jerac. En este caso la Jerac, la Tomir, está en curso, lo que es el estudio, lo conoceremos, entiendo que en breve, pero de momento lo que tenemos son los datos que nos ofrece la Jerac. Un estudio que se ha realizado con 511 corredores, bueno, es un rango que no está nada mal para conocer un poquitín la costumbre del usuario tipo, puede ser perfectamente válido. Y este estudio ha determinado que de media pueden establecerse 1.350 kilómetros de vida útil, del ciclo de vida de la zapatilla, hasta que el corredor entiende que está completamente desgastada. Aquí tenemos unos porcentajes, unas cifras bastante interesantes y fíjate que, por ejemplo, el 65% de estos usuarios la han utilizado más de 1.000 kilómetros. Está muy bien, ojo, 65% de usuarios más de 1.000 kilómetros, me parece una cifra muy representativa y muy interesante. Pero, sin embargo, hay un puntito que va más allá. El 28% corre o ha hecho entre 1.000 y 1.200 kilómetros. Ya es una cifra, pasar de los 1.000 ya es una cifra bastante respetable. Pero, incluso, hoy más allá, el 16% ha hecho más de 1.400 kilómetros. Claro, eso según qué tipo de zapatillas es impensable. De hecho, ni la mitad de eso, ¿de acuerdo? Claro, aquí me surge una duda. Ah, bueno, ojo, ¿eh? Ojo porque hay algún loco que ha hecho en torno a 3.000 kilómetros. No sé, en la gráfica salía por ahí algún zumbado que ha hecho 3.000 kilómetros. Con todo el cariño, ojo, es una expresión así coloquial, ¿eh? Pero, como, 3.000 kilómetros con una zapatilla, me parece una locura, ¿eh? Lo que te comentaba. Yo creo que eso es muy... Es algo muy subjetivo, obviamente. Porque, ¿cuándo entiendes tú que está completamente desgastada la zapatilla? Hay gente que puede entender cuando le sale el dedo por delante del upper. Hay gente que entiende que es cuando la zapatilla ya está casi completamente chafada, incluso en algún caso deformada. O cuando hay gente que también entiende que es cuando la suela está, digamos, lisa. Claro, ahí sería interesante también conocer esos matices, porque sí que ahí dice el estudio que cuando el corredor entiende que está completamente desgastada. Pero, claro, es que cada uno puede tener unos valores diferentes, ¿no? En tema de desgaste. Yo he visto zapatillas, pues que la verdad es que parece que vengan de una guerra, no de normal me refiero, sino de otras marcas, de gente utilizando zapatillas que literalmente con el dedo asomando y con una raja enorme en la zona de flexión. Claro, ahí la zapatilla, pues sí que puede seguir corriendo, pero claro, no va a ser una sujeción efectiva. Y habrá que ver, lo que siempre digo, el alma de la zapatilla, que es la media suela. Eso es lo importante. Lo demás puede estar mejor o peor, pero el alma es la media suela. Pero, en cualquier caso, me parecen muy interesantes estos datos porque no es habitual que un corredor estire una zapatilla mil kilómetros hacia arriba. No es nada habitual, ni muchísimo menos. Aquí me parece interesante también el motivo del análisis. Es decir, ¿para qué queremos saber las emisiones que se generan fabricando las zapatillas si no sabemos cuánto van a durar? O sea, tiene su sentido la pregunta y, en consecuencia, el estudio, ¿no? Aquí, lo que he leído en la nota de prensa es que Gerag y Domir generan 7.5... Pero claro, ¿7.5 qué? Gramos, kilos, de CO2 el par. Aquí no sé si hay algún fallo en la comunicación porque pone 7.5 CO2. No sé si ahí falta algo. Entiendo que sí. Es decir, 7.5 CO2 el par en 1.350 kilómetros, lo que quiere decir que cada par genera en torno, y aquí sí que son más específicos, 5 kilos y medio de CO2 por cada 1.000 kilómetros, cada par. Bueno, ahí también sería interesante poner esa cifra en contexto porque a mí, si me dices eso, pues tampoco lo sé ubicar. A ver, si me dijeras un coche durante tres semanas genera tanto CO2. Vale, entonces sí que lo pongo en contexto. Pero claro, a veces hay datos que los conseguimos entender cuando nos ponen una superficie equivalente a 10 campos de fútbol. Ah, vale, pues entonces sí que ya tenemos ese punto de anclaje. Claro, pero si no me pones algo para que yo lo compare, pues es una cifra un poquitín que está ahí, ¿no? Como te he dicho, el estudio de la Tomir parece ser que está en curso. Me interesa mucho también saber, la Tomir, qué durabilidad tiene, cómo la ha valorado la gente, cómo la ha estirado, porque sin embargo me parece que los dados son verdaderamente interesantes y yo creo que muchas marcas se darían con el canto en los dientes si el cliente, el usuario, certifica o avala esas cifras de kilometraje, ¿no? Sí que es cierto que en el gráfico, claro, hay puntos, kilometrajes, entre los 500, 700, 1000, que ahí es donde se concentra el grosso de público, ¿no? Pero sí que, bueno, insisto, 65% la han utilizado más de 1000 kilómetros, para mí es una cifra que sin duda alguna es un éxito, un éxito total. Así que muy bien por normal en este sentido, muy bien por hacer públicos esos datos, me parece muy positivo que podamos conocer todas estas cifras. Hombre, a ver, a quién no le interese, ¿no? Pero para los que somos un poquito frikis de esto, oye, a mí estas cifras me gustan, me interesa conocer todo esto y me interesa saber lo que hace la gente con las zapatillas, qué rendimiento le sacan y en definitiva qué uso o qué rendimiento se le da a la zapatilla, qué partido se le saca a esa zapatilla antes de sustituirlas por unas nuevas. Aquí sí que es cierto que no se especifica si alguno de estos, entiendo que no, no las ha llevado a resolar, porque te recuerdo que normal incentiva el que tú puedas resolar tus zapatillas, forman a los zapateros, a unos zapateros muy determinados, muy buenos aquí en España. De hecho, si no me equivoco, solo hay unos y son cuatro los que tienen un certificado para poder reparar normal, que Vibram les ha dado la formación específica para reparar este tipo de zapatillas y lo hacen muy bien y son muy, muy buenos aquí en España los talleres que tenemos de reparación de calzado. Entiendo que estos usuarios, estos 511 corredores, no las han resolado, que han mirado desde el kilómetro cero hasta el desgaste total, ¿no? Yo lo entiendo así, pero bueno, ahí ya quien, por cuestión de peso, por el tipo de pisada, la suela se le desgaste antes y pueda optar a resolarlas, pues seguramente el que ha llegado a los 700 kilómetros porque la suela ya no debe más de sí, o por su terreno o lo que sea, probablemente eleve esa cifra, ese porcentaje del 65%, claro, porque entonces sí que pueden seguir recorriendo kilómetros con ese resolado, siendo la zapatilla la misma, con lo cual es interesante también ese matiz. Nada más, esto es lo que te quería comentar en el programa de hoy, he recibido la nota de prensa y te lo quería comentar rápidamente para que tuvieses conocimiento de este estudio, que ole por normal y, oye, que nos sigan dando todos estos datos, que nos sigan dando estas cifras, estos estudios que, desde luego, a mí por lo menos me interesa mucho y creo que a ti, si me estás escuchando, también. Nada más, muchísimas gracias y hasta el próximo programa.